Corte informativo Notimex BBVA Bancomer elevó su estimación de crecimiento de este año para la economía del país, de 2.2 a 2.6 por ciento, debido a la importante resistencia mostrada ante el actual entorno mundial. El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que en los atentados perpetrados el fin de semana en Orlando, Florida, fallecieron tres personas de origen mexicano, además de que uno más resultó herido y se encuentra en condición estable. Tras los incidentes violentos en Orlando, el vocero presidencial de Estados Unidos, Josh Earnest, señaló que aunque el presidente Barack Obama confía en que exista un cambio en la legislación sobre tenencia de armas de fuego, esto solo será realidad si existe una presión efectiva a los legisladores. El gigante de la computación Microsoft anunció que adquirirá la red social LinkedIn por 26.200 millones de dólares, dólares, equivalente a 196 dólares por acción, en una transacción totalmente en efectivo. El actor húngaro Miali Michume Saros, quien saltó a la fama por haber interpretado al personaje de Alf en la popular serie de los años 80, falleció este lunes a los 76 años en Los Ángeles, donde se encontraba hospitalizado y en estado de coma. El futuro me pertenece, Nikola Tesla, se convirtió en una de las exposiciones más visitadas en la historia del Centro Nacional de las Artes, donde del 9 de marzo al 12 de junio reunió a más de 120.000 personas. La selección de México rescata el empate uno a uno ante Venezuela y así asegura el primer sitio del Grupo C de la Copa América Centenario 2016 en el partido disputado en el Estadio Energy de Houston, Texas.